Porque, mire esa jugada contra el Robson Mateus, y se para indignado, ¿no? Dice, ¿qué estás robando? El carevieja, a este le pusimos el carevieja, ¿no? ¿Te acordás? Sí, sí. Y ahí, ¿por qué la roja? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? O sea, mirá cómo la gama va. Mirá, al que quedó en el suelo, lo estaban tapando ya con diario, y este seguía reclamando, ¿no? Sí. Mirá dónde le puso la gamba. ¡Oh! Esta sí me hace que te duele, ¿no? Dice que sigue, dice que sigue con hielo ahí en ese lugar. Sí. Lo llamativo es esto, ¿no? Se agarra la cara indignado de Don Oscar Vaca, diciendo, pero si no le dice nada. ¿Dónde? ¿De qué te estás inventando la roja? Y obviamente, tú haces el acercamiento de por qué el árbitro decidió sacarle la roja. Y bueno, más bien, de ahí no lo llevaron a otro lugar a Oscar Vaca, porque fue muy torpe. Muy torpe la reacción del jugador. No, va. Lo que pasa, disculpame, aquí hay un tema. Va. Ah, ¿eh? El jugador le levanta la pelota. O sea, ya lo había dejado en el camino a pesar de la barrida. Pero ahí viene la mala leche, levanta la piedadera y casi le vuelan a los gobelinos, hermano, ¿eh? A Robson, a Mateus. Lo que llama la atención es la reacción, ¿no, Yucra? Sí, sí. Y es tranquilo, Vaca. O sea, no es, digamos, estar tan metido en este tipo de faltas. Por eso es que a mí me llamó la atención. Primero esto, ¿no? Y la indignación de Vaca, si no le hice nada, mirad si está respirando todavía, muchacho. Lo que pasa es saber que lo que le decía, y bueno, ¿eh? Yo fui a la pelota, le dice. Pero bueno, ¿cuál de la pelota? Le dice, ¿eh? Mi no. ¿A cuál de la pelota? A ver, discúlpeme. Yo, compañero del jugador caído, voy y le hago un escándalo a Vaca. O sea, mira, lo dejaron solito, nadie lo va a cuidar. A decirle, estás bien, compañero. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los jugadores? Yo voy a reír, ¿no? Y la gente me sigue mandando nombres de los agresores. Es elito Reyes. Me dice, ¿a ver cómo pateaba, punteaba tobillo? Ah, ese. El más atrás, Angulo. Walter Flores era cariñoso. Walter Flores era cariñoso también. Sí, también. Era torpe ese, ¿no? Sí. Hasta que tanto a Lito Reyes, me acuerdo, como a Walter Flores hubieron jugadores, acuérdense, que después les dieron su cesate quieto, ¿no? O sea, tanto macheteaban y eran macheros como Barbosa de Aurora.